...planilla completa de candidatos que buscan un escaño en el Parlamento Centroamericano. Además, el presidente de ese instituto político se refirió a las proyecciones para las elecciones 2024. El tribunal nos hizo prevenciones en 13 de los 14, perdón que me ría, pero habían cosas que ni siquiera conocen la ley, hombre, por favor. Arena cuestionó al Tribunal Supremo Electoral. Su presidente, Carlos Saade, dijo que el tricolor no confía en el ente colegiado. Sin embargo, reveló que algunos magistrados tienen su aval, aunque no revelaron nombres. Fíjese que como organismo colegiado no, pero en algunos magistrados yo todavía tengo confianza. Son muy buenos abogados y creo que hay que ver, pues, hay que estar claros también de que en esto hay miedo, hay amenazas, hay presiones, hay de todo. Pero eso no se justifica también para pisotear la Constitución, pues. Saade también habló sobre los resultados de la última encuesta de Cip Gallup, que revela que el partido tricolor solo tiene un 2% de aceptación entre la población salvadoreña. No, esas encuestas son de mentira, hombre, seamos serios, por favor. No, miren, las proyecciones cuáles son, yo sé que vamos a salir mejor que la vez pasada. Esperen una sorpresa de parte de la Alianza Republicana Nacionalista. La gente ya está cansada que El Salvador lo han dividido en dos, un El Salvador para turistas y un El Salvador que lo vimos todos a diario. Estas declaraciones fueron brindadas durante la inscripción de 20 candidatos del partido ARENA para competir por el Parlamento Centroamericano en 2024. Cuatro, Moisés Bonilla.